Rusia ha impuesto sanciones económicas a una serie de individuos e entidades de Ucrania. Las sanciones fueron impuestas mediante un decreto firmado por el primer ministro ruso Dmitry Menev. Las sanciones afectan a un total de 322 individuos y 68 entidades, incluidos el hijo del presidente ucraniano Oleg Ziporoshenko, el ministro del interior Arsene Abakov y el magnante millonario Víctor Pinchuk. Mediante estas medidas se han congelado los activos financieros en poder de los individuos y las entidades afectadas y se les ha prohibido la transferencia de fondos de Rusia al exterior. Este decreto es una respuesta a medidas similares adoptadas por el gobierno ucraniano contra ciudadanos y empresas de nacionalidad rusa. ¡Adiós!